ProDulce, la asociación que aglutina a todas las categorías del dulce en nuestro país, ha presentado el balance 2023, un ejercicio de recuperación de volúmenes y un crecimiento en valor del 12% hasta alcanzar los 7.580 millones de euros. ¿Cuáles son los grandes titulares del informe que presentáis hoy? La buena noticia principalmente es que crecemos en volumen, recuperamos esa senda de crecimiento, que también recuperamos un mayor equilibrio y que las exportaciones siguen trayéndonos muchas alegrías y haciendo crecer al sector. ¿Cuál es la categoría que más crece? La categoría que más crece este año es la de caramelos y chicles, que la verdad es que crece a más de un 20% y además lo hace mucho también en el sector exterior, en mercados exteriores, que son la mayoría, hoy por hoy también de esta categoría y con mucha fuerza y muy contentos además también de que los chicles especialmente que se vieron tan afectados en pandemia, pues ya estén recuperando sus niveles prepandemia. ¿Se puede decir que se ha roto esa era de incertidumbre que veníamos arrastrando desde 2020? Bueno, no, yo creo que se ha roto, ¿no? Estamos en una era plagada por la incertidumbre, cuando no es una cosa es otra, pero quizás lo que sí que ha cambiado es la capacidad de adaptación a este entorno más incierto y a trabajar de una manera más ágil frente a los desafíos. ¿Y con qué desafíos nos encontramos ahora? Bueno, pues el primero sigue siendo el generar esa oferta cada vez más competitiva, ¿no? Volver sobre todo en el mercado interior, en los productos españoles, después de unos años de graves tensiones inflacionistas, seguir reforzando nuestra presencia en mercados exteriores y bueno, en lo laboral, que también nos trae muchas alegrías, sí que la captación, la atracción de talento joven a nuestras fábricas, a nuestros pequeños pueblos y localidades, pues también es muy importante. El sector sigue fiel a su ADN innovador, con diferentes propuestas en función de las categorías, pero que desde luego es algo que nos caracteriza y nos seguirá caracterizando a futuro.